¡Suscríbete al canal! Arrancar en política dejando de ser pediatra no es fácil. Y además hay pacientes que también me lo plantean. ¿Por qué yo decidí ir a arrancar a hacer política si con la pediatría estoy bien? Pero la verdad que yo creo que es esta manera de ser que yo tengo, esta incansable necesidad de que las cosas cambien para mejor, que hace que pueda estar en cercanía de la gente, pero desde otro lado. Porque mi profesión como pediatra, que también es mi vocación, hace que yo esté cerca de la gente. Pero ahora quiero estar desde otro lado también. Porque me ha estado pasando que escucho muchas cosas de la gente y está bueno trabajarlo desde otro lado, desde la gestión. Además convencamos que Cambiemos ha habilitado muchos pasos para la mujer, desde la candidata a la gobernación. ¿Qué te parece? Es inédita nuestra candidatura de dos mujeres. La gobernadora Lorena Matzen y la vicegobernadora como candidata, dos mujeres, Flavia Boschi. Tenemos que introducir muchas más mujeres a la legislatura. Y de Cambiemos no hay ninguna. Entonces tenemos que integrar la legislatura de Río Negro. Bueno, ¿y cómo están desarrollando la campaña? Mirá, estamos trabajando, vuelvo a repetir, en esto de cercanía de la gente, visitando a los vecinos, escuchando cuáles son las necesidades. Si bien a mí me toca ser candidata por el circuito de Valle Inferior, entonces nos estamos acercando a lo que es Conesa, a lo que es Guardia Mitre, porque ellos también tienen que sentirse representados en la legislatura. No es solo Viedma. Entonces nos acercamos a Conesa, fuimos con Lorena, nos acercamos ahora en la semana que viene a Guardia Mitre, porque queremos escucharlos y saber qué es lo que le están pasando. Entonces, si bien hay realidades que comparten con la ciudad, con Viedma, hay otras que les son particulares, como es la cuestión del campo, como es la inseguridad que ellos viven, el cuatrerismo, qué hacen los chicos cuando terminan de estudiar el secundario. Entonces, todas esas cosas también hay que escucharlos y también hay que trabajar por ellos. Bueno, esto del cuatrerismo es un tema hipersensible de estos días, no hay que hablar. Terrible, terrible. Estuvimos reunidos en la sociedad rural de Conesa y el planteo fue realmente dramático que hacer. Así que eso hay que trabajarlo, hay que modificar y trabajar sobre la ley para que modifique y se castigue como corresponde, porque hoy impresiona que no es delito. Bueno, vos precisamente decías que venís del campo de la medicina y en salud seguramente también hay temas para avanzar. Y sí, la verdad es que queremos a través de la cobertura universal de salud poder modernizar mucho lo que es el sistema de salud para Río Negro. Hay mucho que falta por hacer todavía. Y tenemos que ponerlo en consonancia, obviamente, con el gobierno nacional para poder aplicar cuáles son los sistemas que van a hacer que se modernice el sistema. Por ejemplo, la digitalización. Que todos los hospitales estén digitalizados y de esa manera hacer, por ejemplo, una historia clínica en la que se compartan toda la provincia. Entonces, el paciente no tiene que andar recorriendo o llevando, como hacemos nosotros, al resumen de historia. Otra cosa que facilitaría es el tema de los turnos. No hay que más ir a hacer las colas. Se saca directamente por internet. Pero esto también necesita una capacitación de todo el recurso humano que se capacite. Y poner equipamiento, obviamente. Pero en salud también hay que trabajar. En educación también hay que trabajar. La verdad es que quiere una provincia ponerla de pie. Pero en esta provincia necesitamos que el recurso natural que tenemos, que es gigante, no alcanza. Necesitamos que el campo se ponga de pie, la industria, la energía, llegue a todos lados y de esa manera genera trabajo genuino. Si no, imposible. Quiero una provincia donde mis hijos elijan qué hacer. No que se quieran ir nada más. Quiero una provincia donde gane mucho y que más se esfuerce. Hablabas recién de localidades como Coneso, Gómez Obrer Mitre. Porque allí la migración de los jóvenes es tremenda. Tal cual. Entonces hay que estimular la capacitación para que ellos puedan quedarse. Y hay mucho, mucho trabajo por hacer. Y el hecho de ser candidata de Cambiemos, ¿cómo crees que le va a ir al Río Negro con respecto a que la gente está bastante disconforme con Macri? Sí, en el plano económico está difícil. La verdad es que hay que reconocer que estamos muy, muy difíciles. Pero estamos dando batalla. No vamos a bajar los brazos. La pelea es bastante dura, obviamente. Pero Río Negro tiene que hacer un trabajo de dejar de estar resignados en la provincia que tenemos. Y pensar que queremos estar mejor, que queremos una oportunidad más de ascenso para todos. La verdad es que si nos resignamos, estamos siempre en lo mismo. Y con respecto a las elecciones, vos me decís si se va a polarizar. Pero dicen algunos que cambiemos. Claro, pero la idea nosotros es que queremos... Si no se convencen primero ustedes. Exacto. Bueno, la idea es que sea una elección de tercios. Y vamos a trabajar y estamos trabajando para esto. No que solamente sea entre el gobernador y Soria. Vamos a trabajar para que sea una elección de tercios. Para que nosotros sea una buena posibilidad, una buena opción de cambio para la provincia. Precisamente te decía, hay muchos de cambiemos que vos hablás con ellos y te dicen, estamos para tener una presencia y mejorar la elección anterior. Pero cuando uno compite, compite para ganar. Bueno, obviamente, competimos para ganar y competimos para tener más legisladoras, como te decía, dentro de la legislatura, que no hay. Entonces vamos a hacer un trabajo. Por ahí vamos a sorprender con el resultado posterior, ¿sí? Porque esto ha pasado también en el 2017. La verdad es que estamos trabajando, puede ser de manera más silenciosa o como no tan expuesta como el resto de los partidos. Pero estamos trabajando y muy profundamente. Bueno, ¿y cuál es tu proyecto, cuál es tu ideario? A más de lo que contaste. No, la verdad es que nosotros lo que más vamos a trabajar es el tema de salud. ¿Sí? Poder trabajar en el circuito para agilizar notablemente lo que es la salud en el circuito. ¿Sí? Para generar esta digitalización y modernización de que el paciente pueda trabajar de manera fácil, accesible. Porque este es el reclamo que tenemos en los tres lugares. En los tres lugares. Así que la educación va a ser mi fuerte. ¿Sí? José Luis trabajará fundamentalmente en lo que es turismo, que es lo que más le gusta a él. Sí, en el ejido. Pero cada uno trabajará en forma conjunta. Y recibir, a ver, nosotros estamos muy abertos a recibir los proyectos que sumen. ¿Sí? Si vos venís con un proyecto que suma para lo que es el circuito, ¿cómo voy a decir que no? Independientemente del color de tu corbata. ¿Entendés? Que claramente no es el tuyo. Claramente no es el tuyo. Pero yo igual. Si tu proyecto es bueno, ¿cómo no lo voy a seguir? Seguro. ¿No está? ¿Y vos crees que la gestión de Fulkes, que se parece mucho a mi corbata, el color? El color, sí. ¿Va a ayudar a tu compañía? Mirá, José Luis tiene una buena imagen positiva. Anda alrededor del 25%. Así que yo creo que sí que va a ayudar. Tigo, porque viste, cuando vos estás en gestión, a veces la gestión pesa un poco, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿eh? ¿Ha sido buena la gestión de Fulkes? Sí, yo creo que sí. Sí. Que siempre se pueden hacer cosas. Y que siempre vas a escuchar críticas. Pero cuando uno está adentro, no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, si uno quiere... Eso lo aprendiste ahora, en estos últimos tiempos. Obviamente, obviamente. Porque criticar de afuera lo podía hacer antes. Pero ahora que estoy involucrada, sé que las cosas no son fáciles. Y que desde afuera seguir criticando no suma. Ahora, si vas a criticar estando involucrado en el equipo, fantástico, bienvenido sea. Bueno, ¿y cuál es tu mensaje para el rionerino que nos mira? Que no bajen los brazos. Que realmente queremos un río negro que cambie, ¿sí? A largo plazo. Que queremos proyectos para que todo el mundo que se esfuerce, gane en relación a eso. ¿Sí? Que dejemos de ver el Estado como la gran ayuda total. Sino que tengamos que aprender a producir para generar el cambio. Bueno, gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Pausa, enseguida volvemos.